Y por fin llegó la coronación el gran día el 6 de mayo, y aunque casi todas las miradas estaban puestas en los reyes Carlos y Camila, que por fin fueron coronados, en este video nos centraremos en los príncipes de Gales y para ser más específica en la princesa de Gales, la cual lució un diseño de Alexander McQueen. Y como dato curioso, este vestido se va a documentar como parte de la historia gracias a la coronación. Está elaborado en crepe de seda marfil bordado en plata, y tiene diseños florales de rosas, cardos, narcisos y tréboles, que simbolizan las distintas naciones que conforman el Reino Unido. Y para darle un toque aún más royal, la princesa de Gales llevaba el manto de la Orden de la Real Orden Victoriana, y donde se destacaba la estrella de dama de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana en hilo de oro. Y pasando a las joyas, Kate Middleton usaría el joyero real, para lucir los aretes que pertenecieron a la princesa Diana, que son más conocidos como Herradura y Laurel, pero también recurrió a algunas piezas de la Reina Isabel, ya que se le vio usando el collar que Jorge VI le regaló a la difunta Reina Isabel, que es una hermosa pieza hecha con 105 diamantes que fueron tomados de las reliquias de la corona. Y ahora vamos por el tocado, que si bien sabemos Carlos III dijo de nada de tiaras, la princesa de Gales usó un tocado de Jess Colette y Alexander McQueen, y lo más especial es que este diseño, así como el vestido, fueron escogidos tanto por madre como por hija para la ocasión. Luciendo las dos encantadoras, la verdad no les hizo falta la tiara, pero ahora sean ustedes mis joyitas los que dejen sus opiniones en la sección de comentarios, al igual que un like y en sobre todo suscribirse que yo los estaré leyendo. Siempre suya la joya de la corona, bye bye.